Maneras de ser solidarios. La solidaridad no debe ser una virtud solo en épocas especiales. Si bien hay muchas formas de ser solidario durante todo el año. Si deseas realizar tareas de ayuda, cuentas con amplias opciones donde elegir. Ayuda económicamente. Existen muchas formas de hacer aportaciones económicas como un proyecto o apadrinamientos. Además, las nuevas tecnologías facilitan las formas de pago. De tal forma que sin moverte de tu casa, a través de internet puedes aportar tu granito de arena. Dona objetos y enseres personales. Si quieres colaborar ofreciendo lo que tienes, libros que ya no lees y no sabes qué hacer con ellos, puedes entregarlos a la librería que venden libros de segunda mano. Recoge tu ropa usada, eso sí, en buen estado, y regala a quien lo necesite. Ofrece tu tiempo y afecto. Si no tienes ni dinero ni cosas materiales para ofrecer, esa no es una excusa para no ser solidario. Siempre puedes ofrecer tu tiempo colaborando con personas cercanas a ti o incluso ser voluntario en campañas eventuales. E incluso ser parte de actividades de sensibilización. Esta labor es muy amplia y va desde difundir el famoso refrán de predicar con el ejemplo, hasta la labor de difundir campañas. Sé solidario con el medio ambiente. Este es otro tipo de solidaridad que implica desarrollar la conciencia ecológica y la responsabilidad medioambiental. Esto se puede simplificar en estar comprometido con un correcto reciclaje, por ejemplo. Sin embargo, también puede incluirse la donación de objetos y enseres personales, que cumplen una doble función, la de ofrecer recursos para recaudar fondos y la de dar una segunda vida a las cosas que ya no utilizas, contribuyendo así a un mejor aprovechamiento de los recursos y a la conservación de nuestro planeta. Ayudar con salud. Hay personas que no necesitan recursos económicos o ayuda. Lo que necesitan es salud. Para ayudar a esas personas podemos donar sangre, pero para poder practicar esta solidaridad debemos desprendernos del miedo, el temor que nos frena a la hora de participar en este tipo de acciones. Gracias.